Capucho, vino, whisky ¿Vamos? ¿Vamos a ver el lunchito? Exacto Capucho, vino, whisky Con la angustia, una obra Para la migraada de amor de Dupin Por la generencia de los chicos Nada podrá infeliz Pero me andame en tu pausa Si gobername y nadie Fui acá pensando que así Te podría olvidar Pero es imposible Estabarte vos Si estás grabada mi mente Como un campeón de arrapata Como escapado Yo no es pensable Si mi alma debe Si yo tan costó No lo perdí Pero no me equivoco No lo pisaba Mi templo, la calle Y los huesos Y los huesos Besó por la tierra Y los sesos Otra vez mi cuerpo tiembla porque volvió a soñar con dos piernas, con tu mesa dulce y gozada, a mi vida como ir al casino, casi en lo duermo, y si lo hago, y el saco con lo que ya ha dejado, ay, miroco loco, respiro tus ojos, casi que ve, tan desencarnado, por más que te lo voy a subir, y el capítulo que ya me empezó, y será la victoria de muerte, al que me dijeron no, me fui mi hija, me sopló y así, me moré a olvidar, pero es imposible escapar de vos, que estás dado a la mi pecho, como el saco que me muero, como escapar, de la costa de recibir mi alma de pez, y trao de amor, como no venís, viva tus pies y goz, colorizaste la costa de tu corazón, y gozada, de mi pecho, la sangre, los besos, y se volvió, como溜ita, de mi pecho, y ya, ni la, ni la, ni la, ni la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!